Venga, Versubia, Vela, Paulo y Cordelia, todos juntitos en Amor y Compañía. A Versubia, ah, mira Versubia. Mira, Paulo, qué niñas más guapas. Fíjate qué niñas más bonitas. Mira la Versub y la Vela, Cordelia. Ay, qué tonta, ay, qué tonta. Venga, mira, mira al Paulo, con estas amiguitas nuevas que tiene. Sí, sí, esa es la Vela, Paulo. La Vela, Vela y Versubia. ¿Cuál te gusta más? ¿Quién te gusta más, Paulo o Cordelia? ¿Quién te gusta a ti más? Mi Paulo es muy bueno, a él le gustan mucho las perritas chiquititas, ¿verdad, cariño? ¿Se acuerda de la Gigi, que era su amiga, que está en Finlandia? Mira, mira las niñas, qué bonitas, Paulo. Sí, mira, mira la Versubia. Uy, y la Vela. Ay, mi Paulo, que le gustan estas amiguitas. Y adiós, y la adiós a Nadia. Dile, mira lo bien que me llevo yo con Versubia y con Vela. Claro. Son unas niñas muy guapas. ¿Verdad, cariño? Son muy guapas. Papá. ¿Verdad? Ya ves. Gracias por ver el video